...es un obsesivo, estamos con el alcohol en gel pasándonos todo el tiempo y bueno, ahí lo del barbijo, que sabemos que en realidad es para los que ya están contagiados para no contagiar a los demás. Bueno, es que se supo ahora, los últimos días, porque hace como 20 días que nadie daba... Yo en realidad sabía porque yo en el avión también nos dan unos guantes tipo cirujano plástico y el barbijo. A nosotros, a los tripulantes y a los pasajeros también, pero no es de uso obligatorio. De todos modos, cuando yo hago la recorrida del avión, si veo a alguien con síntomas, como hubo hace poquito, bueno, aislamos a la persona y tratamos de evitar porque... Que me da buena tanga, estoy pensando, empiezo a tosar, entonces hoy me pasan a primera. ¡Ya lo hicieron! ¡Ya lo hicieron! ¡Y no resultó! Perdón que te saque del tema de la gripe porcina. A mí me parece que vos tenés una obsesión con el rosa. Le hiciste la cama rosita, ahora le pones la remera de la pantera rosa al chico. ¿Le dice ese muñequito que tiene ahí en la solapa? Es el muñequito voodoo para la mala onda. Tenemos acá el muñequito voodoo. Miren cómo le quedó a mi hijo rojo, era blanco, quedó rojo. Le tiene mucha envidia porque es muy lindo, salió el papá. Bueno, y el cuarto sigue todo rosa, los 7 metros de volado que le compré para el borde de la cama, me pidió 7 metros más porque le gusta con doble volado. ¿Qué te crees que es un vestido? Muy volado. Bueno, contale el volado del vestido, porque él estudia diseño de indumentaria. Ah, qué bueno. Y entonces, como yo no tengo una modelo, lo estoy usando a él con el tul. No, porque le compré un tul que cae del techo. Como un tutu, como una... No, no, como las camas antes. ¿Viste las camas y esos tules blancos? Sí, 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 está el techo y lo que tú puso. No, me puso el tul a mí. No, pero eso está bueno porque aparte de la gripe porcina es para el dengue también, por el tema de los mosquitos. Todo, sí, para el dengue, pero no para hacerme un vestido de novia mía. No, eso es verdad. No te dije, nene, por favor, ¿viste? Nosotros modelos. Yo soy tu papá. Te queda hermoso, te queda hermoso y me pone el coso, el tul en la cabeza y quiere que dé vueltas, ¿viste? Y se imagina. Me tiene de modelo, de modelo de nadie. Bueno, antes de continuar tengo que mandar un saludo a una persona muy especial que nos viene siempre y hoy quedó en mirarlos, absorber y todo, esta parte de ustedes. Ah, ¿en serio? Gracias, Graciela Aguirre, es una amiga que nos mira todos los mediodías, que vive en Villa Urquiza. Grace, un beso grande, gracias por seguirnos, porque dijo que en el momento que viene Guido... Ay, Grace, Grace, yo soy de Villa Urquiza también, estudié, fui al colegio en Villa Urquiza. A ver qué calle es, en la calle Baunes. Obvio, bueno, yo era el Sagrada Familia. Mirá vos. Qué bueno. O la Sábal y Baunes. Exacto, ahí es esa. Promoción 89, una cosacita, obvio, ¿no? Bueno, tenemos fotos de una chica muy mona, que... ¿Por qué lo mirás a él? ¿Lo estás mirando a él? Sí. Opa, ahí está la foto. Mirá. ¡Uh! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guido, vos podés explicarle a esta tía desesperada por su sobrino, qué está haciendo este chico? Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, fue en Sunset que fuimos a hacer una presentación, ahí ves que estamos los dos vestidos iguales, e hicimos unas notas para la prensa, muy bien, Fernando Maldonado que nos invitó, y... ¿Qué es eso? Es apasionado. Ahí no tenía barbijo este chico. Apareció esta chica, aprovechó las cámaras, digo yo, porque estamos justo en medio de la nota, se metió entre nosotros dos y lo empezó a besuquear, le metió la lengua hasta la granada. Pero la está besando él. Vamos, sí, ahí está. Vamos a recibir la señora directora de misión, chico, disculpen, que sería venir... ¿Cómo estás, linda? ¿Todo bien? Tomá asiento, qué bonita que está. Qué bonita, está colorado. Bueno, mirá. Es Susana. Acá la tenemos. Sigue la sorpresa, Guido. Este programa no deja de sorprenderte a vos, Guido. Nosotros queríamos mostrarla en vivo para mostrártela, sí, pero no le gustó. ¿Cómo fue esa foto, que sería? Explícame un poco, ¿quién le dio un beso a quién? Porque yo... Fue de los dos, no sé qué está diciendo el señor Guido, con mucho respeto se lo digo, pero yo no obligué a nadie a nada. Todos nos gustamos y... Porque realmente estábamos haciendo una nota, incluso creo que hay testimonio, porque estábamos filmando, se metió la señorita, que me parece que te gusta mucho la fama a vos. Sos una chica que nadie conoce y si mal no recuerdo... No, no podés juzgar la policía. Mal no recuerdo, dijo que era la novia o la amante de Silvio Soldán, que es un hombre que puede ser el abuelo de ella, viste, directamente. Tu ex cuñada. ¿Te gustan de todas las edades, querida? Porque Silvio Soldán, a un chico de 20 años, hay un target de... Y yo me parece que el cito paternal te está pegando, porque nos ponemos un poco celosos cuando empiezan los primeros novios. A ver, vamos a ver qué dice él. A ver. No, no es así, si ahí yo estaba, me presentó Fer, él los presentó y bueno, surgió. Fernando Maldonado. Sí, Fernando Maldonado, le mando un beso en Sunset y yo la verdad que no me metí, si te molestó te pido mil disculpas, yo no quiero faltarte el respeto. Amor a primera vista. No, pero aparte, ¿sabes qué? Estás reactuando frente a la cámara, me doy cuenta, querida. Yo no lo veía, no la traí, no la traí. ¿En Sunset me dijiste de todo? De todo me dijiste, es una guarada, es una guarada. Yo no te dije de todo. Estás haciendo la nena fin y delicada. Vos metaste a Sunset. Sos bien bravita, ¿no vas a acordar a esta enanita mala, Cintia Fernández? Ah, pero sí, no, 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 pero yo que doy frente, o sea, la cámara es un detector de mentiras. A ver, ¿me haces un plano? La cámara es un detector de mentiras. Señora, usted que está viendo la tele, les pido por favor que enfoquen a esta señorita y que se fijen que está mintiendo. No le interesa a Tomasito. Una mujer que salió con Silvio Soldán no puede después salir con Tomasito, ¿entendés? No, yo sí quiero que mi nene se enamore, pero de una chica bien. ¿Qué es lo que se ve? Mirá, está con las tetas afuera, la minipada. No, 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 no. Se le ve la... De acá le veo la chabomba. De acá le veo la bombacha. Es una chica muy joven que puede usar ese tipo de robo. La reacción de Guido es instinto paternal. Está... Está celoso. Porque pasa que él está celoso porque nada, porque... Esperá, a ver, vamos para el principio. Yo quiero que me expliques esto. Yo ahora te ubico. Ahora, ¿qué te veo? Vos fuiste o estuviste con Silvio Soldán. ¿Cómo fue el tema? No, hubo un acercamiento de parte de los dos y nunca llegamos a estar de novios, nunca llegamos a estar en pareja, ni de amantes, ni nada. Lo respeto mucho, es un caballero. Y me parece que no tiene nada que ver con todo esto que está pasando con Tomás ahora. ¿A Silvio le gustan rubias, Susana? Sí, pero uno se tiene. Claro, obvio. Decirme una cosa. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Qué caráveres? ¿Qué caráveres? ¿Qué caráveres? ¿Qué caráveres? ¿Qué caráveres? ¿Cuántos años tiene tu abuelo? No, vive más. No, no vive más. Ya sabía que me iba a decir mi abuelo no vive más para dar lástima frente a la cámara. Es muy bien. Es verdad, es verdad. Ahora sí, pero es para dar lástima frente a la cámara. ¿Qué chica querés vos para Tomás? Quiero una chica bien, una chica decente, ¿entendés? No, una chica. ¿Y por qué decís que soy indecente? A ver, ¿qué tengo indecente? Sí, lo entiendo. Le agarraste la mano y se la pusiste en la Lola delante mío. Mentira. Yo le digo. A ver, que hable todo mi corazón. A ver, que es algo por una chica que no se ve de la noche. Perdona, ¿me vos te gustó ella? ¿Entonces para qué me diste un beso? Y porque... Ahora es de tarde. Bueno, el instinto. Que estaba borracho. Fue un touch and go, como quien dice. Claro. Ah, o sea, o sea. Digamos, como que ella ahora está ilusionada y se encuentra con que... No, yo es que, en realidad yo pensé que nunca más la iba a ver, porque yo me volví al Córdoba, se volví a su lugar, no sé dónde. Claro, por lo que me dijo. Pero pensé que era eso y nada más. Pero entre ustedes hubo algo más que ese beso, Guido, vos sabés. Pará, cuando... ¿Vos le diste un pico? Ella no te metió la lengua hasta acá. No, bueno, bueno. Le metió la lengua hasta... Pará, o sea, el inocente es él. El inocente es él. Le estirpaste las amígdalas, sos un asqueroso, sabía. Bueno, no, en serio. Yo creo que tu reacción... Me molesta que se haga la nenita buena. Le aflojó tres muelas a la nenita. La primera vez que le voy a dar la razón a Jacobo Winograd. Lo de puma de bengala, lo que en el ambiente está lleno de... No, no. Yo no voy a decir eso de ella, pero que sos una trepadora, sos una trepadora. Yo creo que tu reacción vuelva a consistir. No, disculpame, estás muy equivocado. De un padre que las primeras salidas con chicas de sus hijos, uno se pone medio como celoso. No, no me molesta, Susana. Si yo quiero que él sea feliz y que se enamore, que se yo. Pero no de una venita así. No lo voy a permitir. Sabelo, querido. Lo veo como con miedo, como... No sé si estás dormido, Tomás, si tenés miedo, porque a lo mejor lo ves a tu padre que habla y te asustás y no podés expresarte qué es lo que sentís. ¿Vos qué sentís por esa chica? Es un chico del interior. Es un chico del interior. Yo también soy del interior. Y vos sos una viva de capital, ¿entendés? No, yo soy del interior, disculpame. Ah, sí, lo disimulás muy bien en tu vida. Guido, no soy del corriente. Es de corriente. Tomi, vamos a dejarlo hablar a Tony. Tomi, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vos querés? Contra a la tía. ¿Querés estar de novio o no querés estar de novio? No, la verdad que ella me caso bien, en verdad. Sí. No sé, papá, que me enamoré. Ah, esa. ¿Ves? 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 Los ojos azules de Guido se están penetrando. Se están transformando. ¿Por qué te hablé, tu mamacito? Con todo lo que te dije, de todo el gaterío que hay en el ambiente, de todas las minas, si no fueras hijo mío, esta chica ni te mira, ¿entendés? Ni te mira. Claro. Porque había 1.500 chicos en el boliche y se prendió de voz cuando estaban las cámaras encendidas. Disculpame, y le di un beso solamente a él. Obvio, porque era el único entrevistado, lo demás eran chicos de conocido. Bueno, ahora también estaban las cámaras encendidas. Una mina que se aprieta solana se puede apretar. ¿Para, se varía de nuevo? ¿Se podrían dar un beso? Sí, por supuesto. No, 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 no. Adelante. Pero yo quiero estar bien. No, 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 no. Exacto, vinimos con lo de la gripe porcina, el beso, el beso barbijo, que sé yo, y esta mina que no sé dónde puso la boca antes. No, 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 no. Ustedes están haciendo milagro porque Pavel nunca viene al estudio, está Pavel detrás de cámaras. Pavel es ruso. O sea, el aire, estamos en eléter gracias a Pavel. No sé, pero ¿quién invitó a esta señorita? No me avisaste, Susana. Yo pedí a la producción que le invitará. Pero, 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 yo no. Ah, ahí está, es Luis Pesano, como siempre. No, no, Luisito no. Lo que pasa es que... Aparte no hay nadie esta chica para estar sentada acá. Bueno, pero la chica es la protagonista. Sí, es la protagonista.